Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rolando y estamos aquí en The Bending of Isaac After Rift Plus Bueno, a la próxima vez voy a empezar a decir Isaac nomás porque me da una baja de decir el nombre completo porque es más largo que la rechucha Y de hecho es The Bending of Isaac Ravier 2. After Rift Plus, de hecho así es el nombre completo, pero pico el agua A ver, así que eso Al final esto es una, es un DLC nomás Vamos a jugar una nueva run, tengo una de menos 3 porque esto es cuando van a seguir las perdi todas por algún motivo extraño Porque ya se hace supuestamente el personaje más fácil, pero no sé, así que vamos a ir con Sansón ya que no he hecho nada Intentar pasar algo, así que eso, si pierdo ya saben que voy a dejarlo ahí, o depende si pierdo en el primer piso muy arriba Repito, run, lo intento de nuevo o no Bueno, la idea de Sansón es que cada vez que te pegan, tu daño aumenta Esto no se hizo ya hace Creo que me aumenta el perfume de mamá Que me hace tener Fear Shot O sea que cada vez que le pego a los enemigos Se asustan y huyen Pero parece Conchito madre Ve ahí un momento 0,5 0,5 El daño aumenta Ahí le puse Fear Shot O sea que cada vez que me pegan Que me pegan, doy Fear Shot Una mierda, pero Pero ya que Ah no, ahí di Fear Shot Ahí a veces no más Ahí sale de oro con la lágrima incluso Sale como medio amarillento o una cosa Vale, nos vamos Bueno, el primer objeto fue una mierda Ojo que cada vez que terminamos un nivel el daño no se mantiene El daño se reinicia O sea que si ahora me voy al nivel 2 Voy a volver a tener 3,5 Porque no tengo ningún objeto de daño al final Así que ojito con eso Esta hueá explota Pero conchito madre, bueno en serio Pretty Fly Oh, voy a morir Hoy una versión mejora de esta bomba encima Como odio a este boss, bueno Lo odio con toda mi alma, bueno Y la hueá todo lo que le doy se reinicia, bueno, creo Hay cresta y más encima Invoca más Creeps No, Giyerman Debería dejar de pegarle a la araña Que no pego nada, bueno Eso, sigue, 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 más, 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 weón, más Dale nomás, weón Con confianza Me acabo de matar una, weón Ni voy a salir con otra Y más, más, más Dale, más, más, más Dale nomás, weón Dale Póneme 20 Como te odio Rachman, weón Calma que ahora quedan las arañas, weón Estas weas me han matado, weón Menos mal, ya A ver A ver Me diré honesto Con esto voy más rápido Pero creo que disparo más lento Ya, something warm Estoy haciendo un poco de, bueno No min maxing No hay nada, weón Ni una mierda, ni una mierda, weón Nada Oh, que piso, que piso más useless Ya vamos a tener que irnos a Al otro piso, no Tres minutos llevan esta caga de piso Y ahora el daño que tengo es 5 Se me ha reiniciado a 3,5 Así que, ojo, ojo, ojo He llegado, pero es que ahora, de hecho He llegado a este nivel con este daño Bueno Bueno, ahora el Philipsion me salvó, ojo ¿Qué hago, algo, weón? ¿Qué hago, algo? ¿Qué hago, algo? ¿Qué hago, algo, algo, weón? Concha Oye, sería una llave Ya, tenemos la llave para la habitación amarilla de este piso Me gustaría ver una roca marcada para poder usar una bomba ahí Y que me dieron una bomba, de hecho, también, porque no tengo ninguna ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi! ¡No! ¡Ay, Dios! Rompó los fueguitos porque ya la luz no está haciendo de mierda Así que me conviene romperlo... Apagar los fuegos Para que me bote plata o una bombita O incluso un corazón azul de alma Puede incluso otra... Ya, dos llaves, perfecto Tenemos para la tienda también O, o bien ¡Oh, qué mierda! Este es el Lidl Chubi Que, de repente, cuando quiere ataca Bueno, de hecho, siempre ataca Pero se mueve más lento ¡Ah, no! Esto es Infestation ¡Ja, ja, ja! Ya, es que era... En aparecía el agua ¿Y aquí hace Infestation? No sé qué hecho yo hace Infestation Después lo voy a buscar Creo que nunca me haya salido, weón ¡Chucha! ¡Chucha! Puta de la mierda, weón Perdí toda la probabilidad de Pax Vale... Perfecto... Sí, del Lover Ya tengo para curarme Así que puedo hacerme daño, de hecho, ahora mismo Pero... Voy a intentar no hacerlo Ya tengo medio... Un corazón completo ahí ¡Chucha! Ya otro corazón más ahí tengo para hacerme bastante daño a la droga, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, ya tenemos la bombita Voy a tomarle esa vida A este corazón que está acá Con tal tengo otro arriba también Y tengo del Lover que me da tres corazones o dos, creo No, dos corazones ¿Qué pasa es que me pegue esta araña dos veces? Bueno, ya, una vez ya Pico el agua Ya, eh... Voy a ir... Monstruos, ya... Vale... ¿Sabes que pego una vez? Ya listo Si con tal... Ah, de hecho podría... ¡Chucha! No quería... ¿Era una vez nomás, weón? Se me olvidó que podría... Que perdí... Que perdí... Que perdí... Que perdí... Que perdí... Que perdí... Cuando está con Fear salta mal... Salta diferente... Por si acaso me corro, weón... ¡No! Es verdad que tenía Fear, weón, cuando saltó Ya ahí me dio el corazón para recuperarlo Rango... Y... Hasta el momento... Me falta un objeto más y me transforma en mamá, así que... No estamos bien, weón... Si hay una roca marcada, no la he visto... Esta partida tiene pinta que la voy a perder... Con todo... Con todo azul letra... Así que eso... Vale, veamos... Chucha, no me quería... Oh, la Biblia... Y el Necronomicón... Ya, a ver... Ahí hay una roca marcada... Así que tenemos que ir igual ahí... Voy a tomar el Necronomicón mientras... Puta, la weón... Podría haber sido vida... Ya, el Necronomicón... Y... Voy a tomar la Biblia también... Para que me cuente para la formación del Bookworm... Así que... Eso... Esta... Mosca gorda, weón... No es que la odie, pero... Encuentro que son... Molestosos... Ya, ese es un cofre trampa... Así que no... Si están... Chucha... Se quema... Esta... Esta caja me da una navaja, weón... Ya, ahí está la habitación secreta... Tengo cinco llaves, weón... No estamos... No estamos mal en llaves... Por ahora no estamos mal en llaves... ¿Qué pasa? Oh, me viene una bajada de FPS... Extraña, weón... Que... Ya, ahora hay llave más... No estamos para nada mal en llaves... Ya, la cabeza de huevo... Esta, weón... No me acuerdo gran poco que hacía, weón... Pero... Se ve horrible... Estéticamente... Se ve como el pico... Creo que me da... Un corazón de alma... Si, weón... Ya está la habitación de sacrificio... Ni siquiera me voy a meter ahí... No... Ahí está, weón... Los pinchitos... Donde lo acerqué un poquito... Antes de tocarlo... Chucha... Chucha... Ah, lo estoy haciendo como el orto, weón... Ah, y produzco mosca... Con la cabeza de huevo... Produzco mosca... No tenía idea, weón... Chucha, la mierda... Cada vez que me pegan parece que... Vale, nada... ¿En serio me pego esa caca, weón? Oh, estoy jugando como el orto... Fuera de huevo ahora... Estoy como el orto jugando... Telepiles... Chucha... Ah, ya... Menos mal... Que esas hueás... Te pueden transportar a la habitación del boy... Y cagaste, weón... Easy peasy... Ah, no tengo bomba... No que tenía una bomba, weón... No tenía bomba... No tenía una bomba, weón... No tenía una bomba, weón... No estoy más perdido que la chucha... Aterno, en serio... Ah, la verdad es que donde... Ya la caquita esta me ayuda a caleta... Porque me... No... Porque me hace que me... De estas cajas... Rompiendo las cajas me pueden dar... Algunas cositas... Monedas, objetos que siempre... Corazón... De todo... Siempre una caja te debería de algo... Pero a veces no me... Igual hay una probabilidad... Pero la probabilidad de hecho es bastante alta... De hecho... De todas las cajas que he roto... Tres no me han dado algo... Cuatro... Cinco... Ya, a ver... Vamos a entrar a la tienda ahora... A ver si hay algo bueno... Ya, estos son... Esto lo quiero... Porque eso me da... Penetración, creo... Pero algo era... Era bueno la hueva... Me gustaba a mí... Siempre que lo veía... Me lo tomaba... Ya... Hay algo que no me aguardo... Hay un enemigo que no me aguardo... ¿Cuál es? Ya... Es aguazo... Que lo escuché y dije... Ah, estos huevones... Verdad que los odia... Al fin no me acuerdo de... Ya... Esos otros cofres trampos... ¿Qué pasa con los cofres trampos en esta combo? Ya... Ahí está el boss... Me falta una moneda... Así que voy a sacar de la maqu... No, es que no puedo ni siquiera sacar de la maquina... Ni eso puedo hacer... Y a destain... He... He... He ni una paja... Este boss me va a matar... Estoy seguro... Chush... Chush... Ya ves... Esas cajas rojas... Si me acerco... Me pegan... Y no pegan poco... Conche tu madre... Apareció al lado mío... Que injusto... Eh... Chush... Vamos team... Aléjate perra... Aléjate mierda... Ya se murió... O, que me costó... Bueno... La cago... Ya esto es la... Perla de mama... que no me acuerdo que chuche hace tampoco oh que me costo wey voy a sacar plata nomas del de esos cofres pueden dar algo a veces pero otras veces no wey lo abro ya que tengo de lovers no, no lo voy a abrir ah pero no puedo sacar tampoco no puedo sacar no puedo sacar, podría comprar una bomba es que no me da a veces no no se wey voy a comprarme un corazón del alma y nos vamos a ir wey me gustaria llevarme la biblia pero prefiero mucho mas necronomico tengo 10 de daño de tanto me he pegado a este nivel 10 de daño y ya wey y no tengo nada bueno wey nada bueno, con esto yo creo que apenas yo llegaria a mamá no mas wey y de hecho no puedo llegar a mamá tendria que bajar porque ahi no termina el juego tengo 3 de daño de nuevo ya pues flota luego po se nota la falta de daño ahora tu quieres oh no no puedo ver mi vida ya tenia 3 corazones y un corazon del alma ya mas velocidad y de lovers mira fíjate que bueno que me dieron velocidad para esto wey para poder esquivarlo para poder esquivarlo es mas facil puta no tengo nada de daño wey se nota se nota demasiado wey recién uno wey chush dejaria que me pegaran pero pero no veo mi vida y no me gusta no me gusta pegarme sin saber cuanta vida tengo pero porque puedo calcularlo es verdad pero pero no de repente me quepa se me olvida sin querer wey ya no me di cuenta que eres casi asi ah verdad que a veces se buggean cuando suben antes de que se agote pero es un mero bug no me sabe nunca me habia pasado de hecho lo habia visto en videos de la Isaac nunca me habia pasado no no me pude mover ya tengo medio corazon del alma como me di ahora para matar a cada huevo me me la guan que produce araña estan ahi wey no no es buena la guan que produce araña estan ahi wey no es bueno Chucha, no habían pocos huevones. Chucha, los huevones odiosos, huevones, por la chucha. ¡Con creta! Uy, casi me pega, huevón. ¡Vamos, te amo, huevón! ¡Araña, Guliá! Ya, una llave y aquí. Por favor, algo bueno, huevón. Ya, en la marca. Esto me... Donde vaya la marca, van las lágrimas. Por ejemplo, ahí. Ahí. ¡Es buena esta huevada, de hecho! Creo que me tocó una vez, pero no entendí lo que... ¡Ay! ¡Ay, solamente yo la marca! ¡Hola, huevón! ¡Bueno! Igual es un poco incómodo. De hecho, es bastante incómodo. Aquí estamos con huevones. Es bastante incómodo, huevón. Me voy a dejar tomado esta huevada. Oh, esta run, huevón, va a ser un sufrimiento. ¿Qué hace? No veo donde dejo la marca, huevón. Ya, vamos. ¡Puta, no tengo bomba, huevón! Mira, aquí ni siquiera hay una bomba, huevón. Es que voy a comprarme esto. Y lo voy a usar. Ya, más plata. Esta huevada no sé. Esta huevada no sé para qué chucha sirve, huevón. Voy a comprarme la bomba. Va a flotar esto. ¡Puta, Rolando, huevón! La bolsa de píldora de mamá. Ah, no, esta es la Lidl Vah. Ah, esta me va produciendo píldora. Telepills. Y es muy bien. ¡Puta, que me da rabia la marca, Juliano. Y ya la he tomado, me dan una canada. Y ni siquiera en la caga de rumbo. Pero ya aquí hay que sufrir, parece. Lo bueno es que me puedo ganar así. Y acomodarme más o menos para darle a la huevada. Esto se vería mucho mejor. Sería mucho más bonito si tuviera daño. Pero como no tengo daño, me jodo, huevón. Tengo esta caleta a darle a las cosas, huevón. De hecho, creo que tengo, no sé si medio corazón de alma. O ya no tengo el corazón de alma. O ya, qué incómodo. O ya, qué incómodo. que penetran cosas que están constantemente penetrando todo de hecho porque es que penetran la roca todo 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 no solamente cuando a través no solamente a través de los de los enemigos sino también la lo que hay en el entorno lo atravese hoy dios mío que sufrimiento que sufrimiento que a veces no sé dónde yo mismo dejo mi marca que a veces me tiro como para intentar pegarle de cerca y acercarme pero gracias dios aunque de hecho rango no me interesa mucho pero al menos algo me fano yo mi vida o que sufrimiento no tomo más este objeto nunca más en la vida todo este objeto no puedo ni siquiera hacer reroll o sea puedo no tengo bombas para abrir eso tampoco puedo pero gastar y gastería plata y no me interesa la verdad gastar dinero en hacer un error pero que usarlo mire y aún así no teniendo ningún obstáculo aún así es molesta la hueva es lo que cuesta hueón es lo que cuesta hueón ahí la huea se mantiene muy muy hermoso esto este hueón que se mueve caleta más encio si esta huea no me mata hueón chucha oh dios que sufrimiento más grande oh yes mother ya tengo el cuchillo este hueón es como un orbital que pega que pega nada más oh brimstone no me mato cierto oh al fin se acabó la marca hueón ya veamos tengo una bomba puedo hacer un reroll a lo que hay allá menos mal hueón menos mal vale esta huea no me acuerdo que hacía esto es el deck de carta voy a tomar el deck de carta hueón porque es que puedo tener dos cartas a la vez de sand oye donde es el lovers donde es el lovers hueón tengo que necesito vida bueno ya bueno nos vamos ahora la marca ya se fue porque se reemplazó por brimstone ya a ver si nos podemos ir tranquilos ya esta runa ha mejorado considerablemente ahora lo único que necesito es que me den daño un poco más de daño yo sé que brimstone pega harto brimstone de por si pega harto pero igual me va a faltar más adelante y ahora tengo que mantener la distancia no más ahora que tengo la hueá de que las cargas me pueden dar hueá se me ha olvidado completamente ve el daño el daño falta hueón el daño falta ahí se nota aquí ya me falta daño con un rayo de brimstone ese hueón se debió haber muerto el cuality vamos a matar esto hueón la perla de mamana hueón no sabes que prefiero llevarme el cuality y dejar la perla ahí tengo poca vida no me había dado cuenta de la vida hueón ya tengo para recargarme me voy a morir hueón me voy a morir con brimstone hueón que es lo que más me molesta porque así nunca me sale hueón ahora no, ahora no toca mamá ya ahí tengo es que no tengo contenedores donde tomé brimstone por eso si antes tenía más pero donde tomé brimstone voy a morir con culiado ya tengo bombas tengo dos necronomicon bueno tres para hacer ay una roca marcada por favor que sean dos corazones o un corazón al menos pero que sean ah bien oh ya ahora me falta daño porque tengo que mantener e intentar que no me peguen y con brimstone es muy difícil que me peguen aunque igual soy hueón de repente y me pegan igual pero es más difícil otra bomba ya perfecto puedo tomar puedo tomar el dinero que está ahí que había varios dineritos juntos que rompí cuando rompí una caquita dorada ya puedo tomar eso oh dios mío este ha sido un sufrimiento de romweb un sufrimiento de romweb voy a buscar la batería se me ha olvidado se me olvida siempre que tengo el necronomicon hueón la cago no me interesa la perla de mamá ya no dije que no me interesaba y la tomo igual el cuchillo pega pega creo creo que esta hueá pega cierto es que no estoy seguro no he leído bien que hace la transformación de mamá hueón pero debe ser lo más probable y se acercan pego y no le hizo nada porque lo tiene muy pronto puta la hueá que me da rabia bueno ya lo he tirado al tiro verdad que esos hueá no se hacen se hacen inmortales al inicio de la hueá de habitación ya pushing back y al compás tengo puedo sacar plata después de todo o no vale hay que empezar a llenar ahí ya de moon vamos ya de moon para habitación secreta allá está el boss que tome el compás solamente vas a ver dónde estaba el boss hueón nada más porque van porque fueron para allá todos los hueón tengo que ir a la habitación aunque no quiera hueón porque necesito hueá algo necesito hueón porque es que no tengo nada para no tengo daño algo que objeto que me dé no sé alguna hueá hueón algo una ropa marcada que sea gracias bien hecho rolando muy bien te felicito chush aaa creta ya hay glush la versión mejorada de monstruo chush y fíjate que lo vi hueón debería estar pegando mucho más hueón perdón si no hablo mucho pero tengo que estar muy atento hueón ya le sigue friend y no tengo nada más que buscar acá me voy a ir oh dios mío hueón ahora viene mamá hueón y no tengo daño no tengo daño hueón si no tuviera abril someone yo capaz que ya abriamos esto oh que buena the sun the lovers ya the sun me cura cierto y la otra no sé cómo intercambiar entre cartas una de sun la otra es de lover y la otra de veces no creo que las dos son hay dos tengo tengo ya una de sun creo y la otra la que tengo ahora la que agarré ahora es que no sé cómo intercambiar entre las cartas ¿dónde está el boss? ya espera voy a seguir por acá gracias por conchitumare y ahí está la habitación del sacrificio es que voy a igual voy a chucha a lo focusean al hueón o a veces a mí hueón ya para acá está para abajo está la habitación del tesoro oh gracias chucha la puse sin querer hueón completamente sin querer ahí hueón ya este pájaro si me hacen daño sale a defenderme y a veces no más porque se buggea otras veces no es nada del otro mundo falta daño mucho daño no fuera hueveo ya necesito un objeto de daño ojalá que mamá me dé un objeto de daño porque si no hueón o aquí en la tienda tengo justo 15 por favor hueón pay to play voy a tomar esto voy a tomar un corazón para tener vida por lo menos no tengo daño pero al menos tenemos salud nunca mejor dicho ya aquí si volara esto sería hermoso pero como no vuelo me jodo estos foguitos azules hay probabilidad de que te boten corazones del alma en serio hueón me pego y ya me pegan uno ojo se me había olvidado pin cierto mira no le pego nada a pin hueón te dais cuenta lo poco que pego no tengo nada el daño que tengo es tan absurdo hueón me pego sin querer el medio corazón de alma que perdí antes tengo una batería tirada por ahí no tengo nada no no ya vamos hueón hueón querida mamita he vuelto hay la la versión de las patadas chucha no me di cuenta esta hueón y puso una bomba sin querer ya una jeringuilla que me da rango y velocidad al menos hueón ahora disparo más rápido a brimson y me voy porque no tengo nada que hacer hueón ni una hueón ya ahora me van a matar hueón no voy a me pego mucho mamá no me voy a haber pegado tanto ay que esto que a veces yo mismo yo mismo me pongo en situaciones re comprometida hueón odio a estos hueón lo odio completamente hueón ya vida que no hay ninguna roca marcada hueón aquí en la en el creo que que estamos hueón en el en el en nuestra caleta chucha no lo vi hueón pensé que se había muerto porque todo me falta daño chucha porque me falta daño hueón chucha los gemini hueón en serio oh muera te plis hueón me falta daño para romper esas hueás de portales hueón te das cuenta no casi me da hueón casi me da puta donde está el puto boss hueón esa hueá no es necesario gastarla ahí hueón ya una batería la voy a tomar el tiro porque lo necesito hueón y con cuidado de ver me los pinchos pues hueón cuidado con las cacas que están acá también hueando me morí ahhh la hueá oh puta la hueá hueón no me dieron ningún momento daño monche tu madre hueón no que injusto hueón la avenida hueón hueón esta ronfa es sufrir 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 hueón bueno lo vamos a dejar a cabo que es que ya grabé harto hueón media hora así que espero que te guste este video a pesar de que la perdí hueón hueón nos vemos en otro episodio adiós adiós hueón 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 hueón